Yo estoy, ya salvo dos años en política, he tenido la responsabilidad de estar pisando la mano de la ciudad, impulsando grandes proyectos. Hoy, pasando este reto nuevamente, con mucha interés, con mucha firmeza, y con la firme voluntad de que vamos a llegar al pueblo libarteño con las mejores propuestas. Nosotros dejamos firmado y en ejecución el proyecto Chameochi, y yo lamento que se haya paralizado, paralizando el sueño de 120.000 libros de ellos. Así como firmamos el acuerdo, yo me he comprometido a continuar con este importante obra para la región de la Lista, lo podemos hacer, sabemos cómo hacerlo, y estamos preparados y capacitados para lograr posibilidad dehar, que estamos preparados, porque no, pero es bastante importante. Y estamos preparados para la gente, y me han estado preparados por avezcias, que éramos con el tiempo y estamos preparados por 다른 medios de McCartney, y estoy muy contenta, Aquí estamos, yo, yo, ojo, yo, en el medio, nos están repitiendo el pueblo, en el pueblo, por quienes estamos, el equipo de fortaleza. La condición es consciente de que no se ha avanzado nada. Es más, se han paralizado importantes proyectos como el chavismo y el chico en esta gestión regional. De manera que la población conoce perfectamente y yo los insto para que vean, analicen y decidan si hay con este voto, este 2 de octubre. Les pido que sobre sus ojos se acalquen las responsabilidades, que no dejen más de lo mismo. Y aquellos que porque creen que porque empezaron la campaña antes o tienen todo el tejido pintado, tienen las mayores posibilidades. Aquí por eso he rectado a un debate. Yo creo que esta campaña debe ser de propuestas, no debe ser de pintas ni paneles, sino de debate y de propuestas. Así que yo quisiera que mis adversarios, a quienes los saludo esta tarde en nuestro lanzamiento, asentarnos a conversar y debatir sobre lo que vamos a hacer por la región de la libertad. Yo creo que la población debe tener la dignidad, elegir entre las mejores propuestas y no entre quien tiene o da más. Por eso yo decía, en Fortaleza, las mujeres, los ronderos, los campesinos, no somos un discurso, somos una realidad. Y esa realidad fue aquí, estamos empoderando a las mujeres, a los ronderos, a los ronderos, a los ronderos, a los ronderos. Los saludo, los saludo a esta tarde en la emoción, a los entusiasmo. Hoy es el día de todo. Hoy es el día del nacimiento de la República de Perú. Y hoy es el día en que venimos a decir que la libertad, aquí estamos. Vamos a hacer otra fuerza, una nueva alternativa, a la forma del encuentro de la dignidad, elegir entre las mejores propuestas. Vamos a hacer otra fuerza.